Tierra, papel o tigera, un, dos, tres, saca lo que quiera. Eh, no, es el trampa, es el trampa. Tierra, papel o tigera, un, dos, tres, saca lo que quiera. Ah, no, vamos a ir por lo mismo, así no, así no. Usted es mi amigo, y lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Claro, claro, qué bueno es saber eso. ¡ÓNCHALES! ¿Qué pasó? ¡Me embarré de cremento! ¡Chino, no te preocupes por eso! ¡Que eso es plata que viene para la goma! Bueno, compay, como eso es plata, toma la mitad. Caramba, compay, tú sí eres cochino. Bueno, tú no me dijiste que lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. ¿Eh?